El 8 de diciembre de 1969, Hernán Holguín ingresa a la televisión como un estudiante de práctica más. Con 20 años realizó su primer reportaje y no paró nunca más. Al año siguiente se convierte en uno de los reporteros estrella de Tele13, en un ambiente político algo enrarecido. Pero en 1971, este muchacho estaba a punto de egresar cuando el 1 de junio firma contrato indefinido con Canal 13, un contrato que duraría 16 años. Aparte de ingresar al noticiero de cierre de la Estación Católica, Holguín debe cubrir el sector de economía, encontrándose con una situación alarmante. Un reciente terremoto y el desabastecimiento de alimentos con las concebidas colas causaban estragos en la población. Ese mismo año 71, Hernán rinde su examen de grado. Su memoria se basó en la reforma agraria en China y Latinoamérica. Sorpresivamente aprobó con la mención máxima, un 7. Ya en 1972, Holguín era parte del espacio Equilibrio, el primero en abordar temas netamente ecológicos. A cargo de este proyecto estaba su profesor, Vicente Pérez, un hombre que también influyó de un modo preponderante en la vida del joven periodista. Hernán ya tenía 23 años. A esa edad recibió el primer gran golpe de su vida, la muerte de su padre, cinco días antes de la víspera de Navidad. Fue uno de esos episodios que jamás pudo superar. 1973 llega con grandes acontecimientos que cambiaron radicalmente la historia del país, incluyendo una insostenible crisis política, económica y social. El 11 de septiembre, la junta militar encabezada por el general Augusto Pinochet tomó el control del país y de paso aplicó ciertas restricciones a la prensa. Hernán, al igual que muchos otros colegas, estaba inquieto por saber en qué área específica del periodismo había menos censura. Descubrió que la ciencia llenaba gran parte de sus expectativas. Coincidentemente apareció en Canal 13 un programa de reportajes y actualidad, 24 horas, donde también realizó un gran trabajo. Paralelamente formó parte del espacio semanal Martes Especiales, en el cual realizó sus primeras entregas de corte científico y ecológico, tal como le conocimos en años posteriores. En adelante, Hernán Olguín decidió abocar su carrera al ámbito científico-tecnológico, un área novedosa y desaprovechada en los años 70. Sin embargo, no dejó de preocuparse por otros temas de interés. Era de conocimiento público en un canal de su pasión por el deporte. Por ello, en 1974, se convierte en enviado especial para el Mundial de Fútbol de Alemania. Y luego cubrió otros eventos como los Juegos Olímpicos de Montreal, Canadá, la Copa Davis, la Copa Libertadores de América y el Grand Prix Fórmula 1 de automovilismo, entre otros. La experiencia mundialista se repetiría en 1978 en Argentina, también como enviado especial. Y cuatro años más tarde, como conductor y parte del staff ejecutivo que planificó y dirigió las transmisiones de España 82. Su faceta de periodista deportivo, donde realizó su notable desempeño, es para muchos totalmente desconocido. En enero de 1976, sus logros serían premiados. El director ejecutivo de Canal 13, don Eleodoro Rodríguez Mate, nombró a Olguín, de 26 años, jefe de informaciones de la estación. Pero eso no sería todo. También fue designado jefe del área de reportajes especiales, algo no muy común entre los periodistas de su edad, y menos en dicha época. Durante la misma década, Hernán Olguín se integra a la conducción de Tele 13, noticiero donde era reportero estable. Posteriormente, Olguín se incorporaría a la gama de conductores del programa periodístico Almorzando en el 13, creado por el matrimonio conformado por el recordado comentarista internacional, José María Navasal y la destacada Marina Cusman de Navasal. En dicho espacio, el profesional se turnaba con otros colegas como Claudio Sánchez, Julio Martínez, Bernardo de la Maza, María Teresa Serrano y la misma Marina de Navasal, entre otros, para conversar con un panel de invitados sobre temas de actualidad. Como era de esperarse, a Hernán se le asignó el campo de la ciencia y la medicina. Pero Hernán Olguín tenía un sueño celosamente guardado. En 1981 presentó un novedoso proyecto periodístico, el cual fue aprobado por Eleodoro Rodríguez y el secretario general de Canal 13, Juan Agustín Vargas. De un tiempo a esta parte, el periodista de la Estación Católica estaba realizando ciclos de sus memorables programas científicos unitarios, los que había iniciado en 1979 como Corazones del año 2000, Acupuntura en China, Encuentro con Christian Barnard, Yo Quiero Vivir, Mi Hijo y una de sus mejores entregas a bordo del Columbia. Luego de afianzar su vocación periodística el jueves 7 de abril de 1983, Olguín aparecía a las pantallas de Canal 13 con una nueva propuesta, una serie científica que cambiaría para siempre una visión de esta clase de espacios en la televisión chilena. Básicamente, consistía en mostrar los más modernos adelantos en dicha área en un lenguaje sencillo y muy cercano. Mundo 83 cambió radicalmente el concepto de programa cultural conocido hasta esa fecha. Gracias al espacio que se transmitía en horario prime, Hernán Olguín, junto a un equipo de periodistas, productores y camarógrafos logró que el público comprendiera en profundidad aquellos avances en ciencia, tecnología y medicina que el hombre ha creado en beneficio de la humanidad, tal como ha sido la tónica de sus ciclos de reportajes. Para la realización de los 26 documentales de la serie repartidos en 13 capítulos, Hernán y un equipo integrado por el productor periodístico Mario Boava y el camarógrafo Francisco Melo, recorrieron 35 ciudades en 10 países, acumulando un total de 191 horas de vuelo, equivalentes a 8 días ininterrumpidos a bordo de un avión. La sesión de viajes por el planeta comenzó en septiembre de 1982 y culminó en marzo del 83, poco antes de iniciarse el ciclo en pantalla. La reacción de los televidentes fue inmediata, un puntaje cercano al 60% de sintonía, más el elogio unánime de los críticos y medios de comunicación fueron el premio al esfuerzo del equipo de la serie. Mundo 83 se adjudicó el premio al mejor programa cultural del año por el Consejo Nacional de Televisión. A esta distinción se sumó la nominación de Holguín a los premios VATV y su designación como uno de los cuatro comunicadores sociales más destacados. Dos años más tarde recibiría los premios del Consejo Mundial de la Educación y la embotelladora andina. El sueño de este periodista de 34 años recién cumplidos se había hecho realidad, pero no por ello perdió su modestia. Para el 83 Hernán Holguín lo tenía todo profesionalmente, pero su matrimonio estaba en peligro.